¿Alguna vez se han imaginado una vida en la que no tienen que preocuparse por trabajar? ¿Una vida en la que pueden despertarse todos los días y hacer lo que quieran sin estrés financiero? Bueno, esa vida es posible. Aquí se los vamos a contar. Wall Street puede parecer una forma divertida y hasta emocionante de ganar dinero, pero deben saber que el mercado de valores puede ser impredecible y volátil, lo que quiere decir que hay que centrarse en empresas con fundamentos sólidos y un historial de crecimiento constante. Invertir en este tipo de empresas manteniendo sus acciones a largo plazo puede generarles ingresos pasivos que les acumularán riqueza con el tiempo, mientras los ingresos activos requieren que intercambien su tiempo por dinero. Los ingresos pasivos les dan dinero incluso mientras duermen. Cuando invierten en acciones, se vuelven accionistas de una empresa y pueden obtener ganancias si la empresa crece. A medida que aumenta el precio de las acciones, igual sucede con el valor de su inversión. Existen dos tipos, la inversión activa y pasiva. La inversión activa consiste en intentar ganarle al mercado comprando y vendiendo acciones, teniendo en cuenta las tendencias y predicciones del mismo. Requiere de tiempo, conocimiento y recursos y puede ser arriesgado. Antes de seguir con el video, nos gustaría comentaros algo. Y es que tenemos en disposición el mejor curso de acciones y bienes raíces del mercado, tomando en cuenta a Warren Buffett, el mejor inversor del mundo. Y ese es, ni más ni menos que el pack del inversionista. Una formación de más de 120 horas, con cientos de ejercicios y conceptos que te harán gestionar y manejar absolutamente todos los aspectos relacionados con la inversión para así poder ser un empresario de éxito. Si queréis conseguir esta exclusiva formación, os he dejado abajo en mi descripción el link para acceder a ella y también os la he dejado en el comentario fijado de este video. Continuamos. La inversión pasiva, por su lado, se trata de invertir en fondos de bajo costo que rastrean todo el mercado. Ahora, vamos a hablar de algunos consejos prácticos para quienes están iniciando en el mercado de valores. Número 1. La diversificación. Es algo fundamental. Se trata de invertir en una variedad de empresas de diferentes industrias y sectores. Eso ayuda a reducir el riesgo, protegiéndolos de las infructuaciones del mercado y también les ayuda a aumentar las ganancias con una estrategia a largo plazo. Número 2. Invertir en bienes raíces. El mercado de bienes raíces ha vuelto una montaña rusa. Los precios de vivienda han aumentado sin parar y las tasas hipotecarias han bajado a mínimos históricos. Uno de los grandes beneficios de la inversión inmobiliaria es el potencial de obtener ingresos pasivos. Se pueden generar flujos de efectivo constantes a través de los ingresos por alquiler, lo que quiere decir que pueden ganar dinero sin trabajar de manera activa. En el momento en que adquieran una propiedad, pueden sentarse y cobrar al alquiler. Eso les dará unos ingresos constantes. A diferencia de otras inversiones que requieren un seguimiento constante, estas inversiones permiten ganar ingresos sin mucho esfuerzo. A medida que continúa construyendo su cartera de bienes raíces, su ingreso pasivo puede crecer aún más significativamente, brindando la estabilidad financiera y libertad a largo plazo. 3. Acumulación de riqueza a largo plazo Los bienes inmuebles son un activo que se aprecia, es decir, su valor aumenta con el tiempo. Tienen el potencial de generar riqueza a largo plazo y seguridad financiera para ustedes y sus familias. Las plataformas de crowdfunding permiten a los inversores reunir su dinero para invertir en proyectos inmobiliarios, brindando acceso a distintas oportunidades de inversión, desde propiedades remodeladas hasta proyectos inmobiliarios comerciales. Si están pensando en invertir en bienes raíces, existen cosas importantes para recordar. 1. Es importante investigar los mercados para identificar áreas con alta demanda de alquiler y condiciones económicas favorables. 2. Calcular el flujo de caja de las posibles inversiones para asegurarse que sean rentables. 3. Comprender las opciones de financiamiento, incluidas las hipotecas, préstamos privados y los prestamistas de dinero fuerte. Esta inversión puede ser muy lucrativa y gratificante, ya que tiene el potencial de dar ingresos pasivos, ventajas fiscales y acumulación de riqueza a largo plazo. Combinar la bolsa y unas inversiones diversificadas es algo fundamental para lograr la libertad financiera. Según Kiyosaki, equilibrar nuestros activos en el mercado de valores y bienes raíces es vital para lograr un éxito financiero a largo plazo. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cómo podemos combinar las inversiones en el mercado de valores y bienes raíces para lograr la libertad financiera? Una manera de hacerlo es el llamado apalancamiento. Al pedir dinero prestado para invertir en bienes raíces, pueden aumentar nuestros rendimientos y crecer nuestro capital con el tiempo. Otra manera es utilizar el margen para invertir en el mercado de valores. Puede aumentar los rendimientos, pero es recomendable ser cautelosos, ya que solo es aconsejable usar el margen cuando tengan confianza en sus inversiones. Hay otra manera que es utilizar estrategias fiscales. Es importante considerarla porque el mercado de valores y el inmobiliario ofrecen alivios fiscales como deducciones por intereses hipotecarios y plusvalías. Al diversificar entre diferentes tipos de acciones e inversiones inmobiliarias, se pueden minimizar los riesgos y maximizar las ganancias. Comprender cada tipo de activos, riesgos y beneficios es importante. Los bienes raíces pueden consumir bastante tiempo y requerir de mucho capital inicial de inversión, mientras que el mercado de valores puede ser más volátil y necesitar una más bien de una estrategia a largo plazo. Consultar a un asesor financiero puede ser de gran ayuda para crear una cartera equilibrada que se alinee con los objetivos que tengamos y nuestra tolerancia al riesgo. Resumiendo, combinar las inversiones bursátiles e inmobiliarias puede ser una gran estrategia para lograr la libertad financiera. Se pueden optimizar los rendimientos y minimizar los riesgos con el apalancamiento. Al igual que con cualquier estrategia de inversión, es importante investigar, consultar con un asesor financiero y establecer metas realistas del éxito financiero a largo plazo. La diversificación también es vital. No pongan todos sus huevos en una sola canasta. Distribuyan sus inversiones en distintos tipos de activos e industrias para minimizar el riesgo de perder y aumentar sus rendimientos. Invertir siempre tiene algún nivel de riesgo. Por eso es importante evaluar su propia tolerancia al riesgo y tomar decisiones informadas basadas en sus objetivos. Invertir en el mercado de valores y bienes raíces puede ser desalentador, principalmente para los principiantes. Por eso es recomendable buscar asesoramiento profesional, un asesor financiero que pueda ayudarlos a comprender sus opciones y tomar las mejores decisiones. No dejen que el miedo los frene. Con la mentalidad adecuada, cualquier persona puede comenzar a invertir y trabajar para conseguir sus objetivos financieros, ya que inclusive pequeños pasos a la larga los pueden llevar a grandes resultados. No olviden que todo en las inversiones está en el aventurarse porque ese es un mundo en el que se toman riesgos. De eso se trata. Lo importante es estar bien informados y ser precavidos para tener claro el mejor momento y la mejor forma de invertir. No olviden que se trata de cómo su dinero les puede otorgar una vida tranquila en el mediano y largo plazo. Muchas gracias por mirar. Esperamos que este video te haya resultado útil. No olviden dejarnos sus comentarios y opiniones. Las estaremos leyendo. Si les gustó, recuerden regalarnos un me gusta, suscribirse y compartirlo con todos sus conocidos y activar la campanita para que estén al tanto de cada nuevo video de nuestro canal. Hasta la próxima.